...al Ayuntamiento de Madrid y al Centro Cultura de la Villa, que otra forma come esta acogida que nos hace. Ocuba es un espectáculo que se produce dentro del marco Lorca y Granada, ganan el concurso, la propuesta artística gana el concurso Lorca y Granada, es quizás una de las propuestas más ambiciosas de Lanza, de Flamenco, que actualmente está girando por nuestro país. Tuvimos 45 días en el Teatro de Generaliza, fue maravilloso, hemos girado por los teatros más importantes de la geografía y venimos a Madrid a revivir esta maravilla de Viaje de Lorca, porque esto no es una obra de Fede de la Iglesia de Lorca, sino sobre Fede de la Iglesia de Lorca. Y creo que ahí vamos a dar luz a una parte de su vida. Francisco Ortuño, que es el dramaturgo, director y el gran creador de este espectáculo, fue el que echó esta verdad hace ya mucho tiempo, no va a hablar más del espectáculo, y yo, simplemente como andaluz, agradecer esta maravillosa coincidencia de estar un día como hoy celebrando esta rueda de prensa poniendo... ...poniendo...